Extra de Teleprice ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Contarles a esta hora de una tragedia que está ocurriendo en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Un avión con 150 personas a bordo se ha estrellado, quiero decir, perdón, en el río Hudson. Tenemos algunos antecedentes preliminares. Se maneja un número de entre 125 y 150 personas, tal como ya les comentaba. Se trataría del vuelo 1549 de US Airways. Y aparece destino al aeropuerto de La Guardia. Este avión cayó finalmente al río Hudson. Lo que ustedes están observando en pantalla es el intento de salvataje de barcos que tratan de llegar hasta los pasajeros. Iban alrededor de 135 personas a bordo, más deberíamos contar a toda la tripulación de este avión. Se desconoce hasta ahora el estado de los pasajeros. Sí se sabe que el avión partió a las 3 con 23 horas local. Parte entonces de lo que podemos apreciar en esas imágenes, no sé si lo alcanzan a distinguir, es la cola del avión, ¿no? Un avión que en estos momentos se está hundiendo en el agua y que está siendo rodeado por varios barcos que generalmente están en la zona y que a esta hora intentan sacar a pasajeros del lugar. Les reitero entonces, se trata de un avión que ha caído sobre el río Hudson. Aguas sumamente heladas en esta época. Y algunos de sus pasajeros, al parecer, se habrían arrojado a estas aguas heladas para intentar salvarse. Los bomberos de la ciudad, aparte del personal que vemos ahí en operaciones de los barcos de Nueva York, acuden raudos hasta ese punto. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o víctimas fatales en este accidente que se está registrando en Estados Unidos. Simplemente pensé, comillas dicen, ¿por qué va tan abajo este avión? Y Splash cayó al agua, según uno de los testimonios entregados por una persona que observó lo que estaba sucediendo a uno de los medios de comunicación. Lo que ustedes ven entonces en pantalla es la primera foto que tenemos y que está llegando hasta Internet y también hasta las terminales de noticias para ver de qué magnitud es esta tragedia. En parte, lo que podemos observar allí es que el avión alcanza el agua y llegan algunas personas de salvataje y otros barcos que van por el lugar para intentar rescatar o al menos sacar con vida a parte de estos 135 pasajeros aproximadamente que iban al interior de esta nave. Los reportes llegan así desde Estados Unidos. Vamos a ver si podemos escuchar parte de la transmisión también que están haciendo las cadenas internacionales a esta hora y CNN en español también para saber qué es lo que está pasando en ese punto donde insistimos, las aguas del río Hudson por esta época son sumamente las, además de lo que implica un accidente de estas características como un avión que ha caído entonces a estas aguas y queremos saber qué es lo que sucede también con los pasajeros. El reporte entonces y la descripción de este accidente, bien impactante las imágenes hay que decirlo, el avión está completamente en el agua mientras se está siendo rodeado por algunos barcos entonces que intentan sacar a los pasajeros desde ese lugar, desde esas heladas aguas. Les reitero, parte de lo que estamos transmitiendo a esta hora muchos de los pasajeros esperaban en las salas de esta aeronave para ser rescatados como lo veíamos en la fotografía y otros se arrojaron directamente al agua. Aún se desconocen las causas del accidente pronto si es que tenemos más información se la haremos llegar a ustedes. Hasta aquí dejamos entonces este extra de noticias con este avión que ha caído a las aguas del río Hudson en Nueva York, Estados Unidos. Extra de Teleprise ¡Gracias!